Hola, hemos venido a la clínica del Dr. Bascoy. Luciano Bascoy va a ser nuestro referente en BDAE de Medicina Estética. Él nos va a solventar todas las dudas que tengamos en estética tanto de mujer como de hombre. Y vamos a empezar, Dr. Bascoy, con su primera paciente, que voy a ser yo. Vengo de las vacaciones, después de una exposición al sol, la piel lo sufre y además tengo una cita importante, mi 52 cumpleaños. Doctor, ¿qué me sugiere para preparar mi piel? Mira, tenemos una sorpresa espectacular para ti, principalmente pensando en esta fecha tan importante para ti. Vamos a utilizar una combinación de tecnología láser. Entonces, eso dará un resultado espectacular para ti. Pero, doctor, ¿eso duele? Indoloro. Te garantizo que no te va a doler nada. ¿Y en cuántos días más o menos se nota el tratamiento? Yo diría que en tres días tu piel estará perfecta, perfecta. Hoy, a las dos primeras, en dos horas estará un poquito roja, pero pasando esas dos horas la piel estará como si hubiera ido a la playa. Entonces, queriendo o no, es un resultado muy, muy natural y muy bonito. Y lo más importante, indoloro. Eso insisto mucho. Pues aquí empezamos nuestra vida, Vidae, que podréis seguir desde nuestro canal en Mundo Deportivo. Hola, doctor. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, como yo te comenté, es un tratamiento muy, muy exclusivo en Clínica Bascoil. ¿Por qué? Son dos tecnologías láser que solo nosotros tenemos aquí en Barcelona, ¿vale? Entonces, el primer paso, son cuatro pasos, la verdad. El primer paso, empezamos con intraoral. Es con esta pieza, vamos introduciendo dentro de la boca del paciente. ¿Y para qué sirve eso? Damos calor en los pilares de la boca, entonces eso vamos a evitar la flacidez a nivel facial. Fíjate que mucha gente tiene mucho surco, tiene esa región muy flácida. Entonces, aquí vamos a trabajar tanto la región peribucal como labial internamente y los pilares. Solamente dando calor, no inyectamos nada. Esa es la primera fase. La segunda fase sería el famoso FRAC-3. ¿Qué el FRAC-3? ¿Qué hace? El inadermis, yo voy disparando a este nivel, además de provocar una simple depilación, el vacío dentro de la piel, en la parte más profunda, unos huequitos donde van produciendo colágeno. Entonces, induce tus células a producir colágeno. Colágeno de forma natural. Natural. La piel es la que genera el colágeno. Exacto. Él va induciendo colágeno, como provoca, vamos a decir, micro huequitos en la piel, entonces esos huequitos van produciendo colágeno. El tercer fase sería con una pieza más profunda, que es llamado piano. ¿Por qué piano? Porque él va también profundo en la grasa, en la parte más profunda de nuestra piel, dando un calor, llegamos a 45, 46 grados, en cuestión de segundos, y mantenemos ese calor en dos, tres minutos. Y lo que hace, anclaje de toda la piel. Entonces, eso mejoramos todo el arco mandibular, toda la flacidez. Y por último, ya cambiaremos de tecnología, sería la parte externa. Vamos a utilizar otra tecnología que es en pico segundos. Esa tecnología de pico segundos es muy interesante porque cuando hay el disparo, no lesiona la piel. Entonces, esa es la ventaja que tenemos. Que tú vas a salir de aquí en dos horas, si tú tienes una entrevista, si tú tienes algún compromiso, puedes hacer sin ninguna preocupación, porque el disparo en pico segundos, entonces internamente, hace el tratamiento y externamente queda un poquito enojecido. Y todas las manchitas, los lénticos, las arruguitas finitas, van desapareciendo. El objetivo nuestro, ¿cuál es? Mejorar la flacidez, mejorar el aspecto de la piel y el contorno facial. Y todo eso se puede hacer cara, cuello, escote y manos. Entonces, queriendo no, es un tratamiento muy completo.